Algo básico y que es súper importante para que puedas vender tus productos en internet es tomarles fotos atractivas, porque te aseguro que sin eso no vas a lograr ganchar a los clientes y van a terminar comprándole a alguien que se tomó el tiempo y que las hizo bien. Por eso en este video te voy a dar varios tips que te van a ayudar a que puedas tomar mejores fotos de producto en tu casa. Yo soy Diego Cavazos y durante mi carrera he liderado diferentes equipos de profesionales en e-commerce en empresas muy importantes en México. Además, llevo varios años vendiendo exitosamente productos en varios marketplaces. Con mi experiencia, en mi canal buscaré enseñarte todo lo que he aprendido para que sepas cómo generar ingresos extras por internet y vivir del e-commerce. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Diego Cavazos. Y si no me conoces, todas las semanas comparto todo lo que sé sobre e-commerce, marketing digital y marketplaces. Así que si a ti te interesa saber cómo generar ingresos extras desde internet, te recomiendo suscribirte a mi canal. Bueno, como lo comenté al inicio, las fotos son básicas para cualquier e-commerce. Recordemos que la persona que compra en línea solo puede ver el producto o solo puede dimensionarlo por lo que ve en la pantalla. Así que si lo que ve está feo, mal tomado, oscuro, desenfocado, pues ya perdiste. En cambio, si las fotos están bien tomadas, bien iluminadas y destacan atributos interesantes de tu producto, tienes mayores posibilidades de ganar. Por eso, como te comenté en este video, te voy a dar algunos tips para que puedas tomar mejores fotos de producto en tu casa. Ya sea que tengas una cámara profesional o inclusive con tu celular, ya que estos tips que te daré, pues son cosas que yo he estado haciendo durante el tiempo y que me han funcionado para tomar las fotos de mis productos y también digamos que recolecte algunos consejos que te dan en la página de Tienda Nube. Así que dicho esto, voy a aprovechar también para decirte lo siguiente. Con Tienda Nube puedes crear tu tienda en línea súper profesional a precios muy accesibles, ya que cuentan con tres diferentes planes de pago que tienen todo para que arranques tu tienda cuando andes. Además de que cualquiera de estos planes los puedes probar completamente gratis por 14 días y si entras desde el enlace que te dejo en la descripción, vas a recibir un 25% de descuento. Y recuerda que si en este momento no puedes invertir, también cuentan con un plan 100% gratis. Así que dicho esto, vamos al tema en cuestión. Lo primero es entender qué es una fotografía de producto y prácticamente lo podemos definir como un tipo de fotografía que se usa en los comercios electrónicos o tiendas en línea para destacar o presentar de manera atractiva tus artículos. Y hay cinco cosas que deben de cumplir tus fotos. La primera es que deben de ser fotos que ayuden a despertar el interés de tus compradores. Por lo cual, como te mencionaba, fotografías aburridas donde simplemente se muestra el producto pero no da más información sobre atributos o cómo se utiliza, pues no ayudan. La segunda es que deben de diferenciar tus productos del resto. Si reciclas fotografías, probablemente no te destaques. La tercera es que tus fotografías deben de lograr que el comprador aclare sus dudas y conozca mejor el producto que quiere adquirir. Por eso, como te mencioné, es bien importante destacar los atributos de tus productos para que al comprador no le quede ninguna duda. La cuarta es que tiene que ayudar a tomar una decisión. ¿A qué me refiero con esto? Pues que es importante incluir la mayor cantidad de fotos, sobre todo cuando necesitamos aclarar dudas hacia el comprador, tanto de tamaño como de contenido o inclusive de atributos especiales o ventajas del producto. Debes de apoyarte en estas imágenes para que el comprador no tenga ninguna duda y termine comprando. Y la cinco es bien importante que transmitan una imagen profesional, no solamente del producto, sino de ti como vendedor y de tu tienda. Ahora, antes de mencionarte los tips, tienes que contar con lo siguiente. Obviamente una cámara que puede ser profesional, semiprofesional o inclusive la de tu celular. Una fuente de luz que puede ser artificial como una lámpara, o bien natural que sea un lugar donde entre bien la luz de afuera. Un fondo blanco que puede ser cartulina, tela o inclusive una pared. Y evidentemente el producto que quieras fotografiar. Ahora sí, ya con esto, conozcamos los tips que vinimos a darte en este video. Número uno, recuerda no mezclar tipos de luces. Por ejemplo, si elegiste la luz artificial, te recomiendo que sea neutra o fría. O si elegiste luz natural, trata de que se tome regularmente la fotografía a las mismas horas y bajo las mismas condiciones. Porque si tomas una foto muy tarde, se va a ver diferente que si la tomas muy temprano. O si de pronto tomas fotos con luz natural y otras con luz artificial, vas a hacer que tus productos se vean distintos y que tu catálogo no se vea profesional. Número dos, utiliza el storytelling para tus productos. Es decir, muestra los productos siendo utilizados cotidianamente. Por ahí tengo una anécdota, donde en uno de los lugares donde trabajé, el taladro más vendido es el que mostraba a la persona utilizándolo. Por eso tú debes de ayudar a tus clientes a imaginarse cómo encajaría este producto en sus vidas cotidianas. Número tres, emplea fondos limpios, que sean simples y coherentes y ayuden a destacar el producto y no crear distracciones. Número cuatro, busca ángulos estratégicos. Revisa desde dónde se pueden destacar mejor los atributos de tu producto. Un ejemplo es tomarle una fotografía a un refrigerador con las puertas abiertas para mostrar cómo se ve por dentro. O inclusive tomarle una foto a un bolso de dama desde arriba para que se vean los compartimentos interiores. Número cinco, cuida y aprovecha los reflejos, ya que puedes agregar profundidad y estilo utilizando inteligentemente superficies reflejantes. Número seis, si tu artículo tiene atributos que necesitan ser destacados, tómales foto. Recuerda que el cliente quiere ver todo eso que tiene de utilidad tu artículo, así que no dejes detalles sin que se visualicen en las imágenes. Toma una foto del producto, después vete al detalle, ya sea por dentro o por fuera. Imagínate una mochila que tiene muchos compartimentos y nosotros no le tomáramos fotos a los compartimentos para que la gente los pueda ver. O también imagínate un sofá reclinable al que no le tomes foto cuando está reclinado. Así de detallista tienes que ser con las imágenes para que tus clientes puedan ver todos los usos del producto. Número siete, utiliza programas de edición. Dale un toque más profesional a tus imágenes para darle mejoras sutiles a cada una de ellas. Hablamos de iluminación, colores y todo aquello que se necesite para que el producto se destaque mejor. Y número ocho, utiliza productos cotidianos para que el cliente pueda dimensionar los tamaños. Imagínate esa lámpara que estás vendiendo, pues qué tal si la pones a un lado de un televisor y le tomas foto, y así el posible cliente podrá ver el tamaño más o menos como se vería en su casa. Todo esto ayuda a que la persona detrás de la pantalla tenga más información para tomar decisiones. Y no olvides que un muy buen compañero de las fotos son los videos. Así que si tienes posibilidad, te recomiendo también tomar video de tu producto en uso, o simplemente puesto, para que ayude a la gente a tomar mejores decisiones. Ahora, es bien importante contemplar siempre tomar varias imágenes. No te conformes con solamente una, tienes que buscar que las imágenes cumplan con todas estas cosas que te acabo de mencionar. Seguramente con una sola imagen no lo vas a lograr, así que es importante colocar varias imágenes por cada uno de tus productos. Y bueno, no me quiero despedir sin antes recordarte que puedes aprovechar el plan gratuito de Tienda 9 para que tengas tu tienda en línea. Es un plan premium, el cual te permite crear tu tienda sin pagar cuotas mensuales o comisiones por venta. Este plan está disponible en México, Argentina y Brasil. Y si en algún momento quieres mejorar este paquete, te recuerdo que también en la descripción puedes accesar a Tienda Nube desde mi enlace personalizado, con el cual vas a obtener un 25% de descuento para que elijas entre alguno de los tres planes de pago. Y bueno, si tienes otros tips para tomar mejores imágenes, te pido que por favor los dejes en los comentarios para compartirlos con mi audiencia. En verdad te agradezco mucho que hayas llegado hasta esta parte del video. Y te recuerdo que la mejor manera de apoyar mi contenido es suscribiéndote a mi canal. Así que de mi parte no me queda más que agradecerte nuevamente y esperar que nos veamos en el próximo video. Hasta luego. Chau. Chau.